VozTV, el canal del orgullo nicaragüense, recibió a la primera parte de los seleccionados del casting para la revista de Sol a Sol, en el que se buscan los dos nuevos rostros de este show matutino. Yo me siento súper contenta, creo que el llegar hasta esta etapa ya es un logro para nosotros porque definitivamente al gobierno saber de que han enviado más de 700 videos y estamos acá hoy, para mí me da muchísima felicidad y yo les deseo suerte a cada uno de ellos. Me siento muy contento por la oportunidad, creo que es una gran oportunidad para todo joven que quiere incursionar en este mundo de la comunicación, la televisión, la verdad es que es una gran oportunidad, es lo que puedo decir, voy a dar mi mayor esfuerzo y bueno, espero ser el seleccionado, espero el apoyo de la gente también y aquí vamos a estar preparados para lo que venga. Voy a ser honesta, me encanta la televisión, tengo dos años estar fuera del aire y la verdad vi la gran oportunidad de regresar a la televisión a través de este casting y la verdad que estoy emocionada, ojalá que se nos dé la oportunidad de trabajar juntos. Los y las jóvenes participantes de este casting en la revista de Sol a Sol se preparan para en los próximos días comenzar el reto totalmente en vivo a través de la pantalla del canal del Orgullo Nicaragüense. La verdad es que voy a dar lo mejor de mí, pienso tomar esta gran oportunidad y sí, siempre he visto el canal de Voz TV, la revista de Sol a Sol todos los días a las 7 de la mañana y la verdad es que ver a los presentadores siempre me han mantenido motivado y yo digo yo quiero estar en frente de las pantallas. Y ahora que vos vas a tener la oportunidad de disfrutar junto a Osman, Karen y todo el equipo, ¿qué tal? La verdad es que estoy emocionado porque Osman Flores es incónico y me gustaría conocerlo, igual a Karen Torres, entonces estoy emocionado por pasar tiempo con ellos en la revista. Para mí desde que inició Voz TV yo he sido fiel seguidora de este canal, para mí es en realidad el canal de más prestigio en el país y más que todo porque me gusta cómo ellos transmiten el orgullo nacional. A mí me encanta presumir lo que tenemos acá en el país, me encanta ser tradicionalista, me encanta promover el talento en ICA porque a mí también me gusta lo que es la cultura, me gusta la danza, me gusta el baile y si es más de mi país pues creo que estoy dispuesta como que a transmitirle eso a todos mis asoleados que están viendo. Para mí sin duda alguna esto es un reto súper grande pero a la misma vez satisfactorio el saber de que clasifique entre tantos muchachos que tienen tanto talento y pues nada, darlas todas y como dicen el ánimo y la buena vibra para transmitirle a la gente lo que es ser la juventud de hoy en día. Durante tres horas consecutivas los presentadores del show matutino de Voz TV serán quienes junto a los nuevos talentos les lleven diversión, entretenimiento e información responsable las próximas dos semanas. Me encanta muchísimo transmitirle a la gente positivismo, buena energía y que más que poder estar en la revista de Sola Sol que ojalá Dios quiera así sea para poderle transmitir esa buena vibra a esa gente hermosa que ve Voz TV en la mañana. Fueron más de 600 videos los que se recibieron a través de la convocatoria en redes sociales, mismas que se revisaron rigurosamente para seleccionar a las 50 personas que entran a esta segunda fase del casting para la revista de Sola Sol. Jessica Chávez, Voz TV.